En paz, pan, trabajo y a partir de este año y en un contexto pandémico, salud también. Y algunos lo que le están pidiendo es que se inscriban en el Santa Fe Vacunas. Bueno, considerando también que los chicos que ya se presentaron en el Hospital Alacia en el discurso de esta semana, la mayoría presentaban patologías como afecciones respiratorias, retrasos madurativos, algunos inconvenientes psicomotrices. Pero bueno, es el momento de hacer un balance de cómo fue el operativo de la campaña en estos primeros tres días en Santa Fe. Y en el lugar está nuestro compañero, Marcelo Grondino. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eugenio María, buenas tardes. Efectivamente, vacunación en el Hospital de Niños Orlando Alacia, menores con comorbilidades. Día último, día tres, aunque todavía resta la jornada de mañana, que será la jornada de reprogramación. Y el momento de los balances, como ustedes señalaban. Por un lado, lo positivo, lo aceitado del operativo en sí, con la gran eficiencia y eficacia de todo el personal que participa, personal de salud, personal del Ministerio de Desarrollo Social, los médicos, los enfermeros. Y por otro lado, lo negativo, ¿no? Que da que el 65% de los niños que deben o deberían estar vacunados, porque así figuran en los registros del Ministerio y de este hospital, todavía no se han inscrito. Por otro lado, entre 80 y 100 niños no han asistido o han incumplido con el turno programado. En el siguiente informe, o ya lo pusieron al informe, chicos, disculpen. Ya compartimos el informe, ya compartimos el informe, así que bueno, queríamos tener un poco la palabra hoy de los médicos, de los profesionales del hospital, para ver entonces un balance de estos primeros tres días. Bueno, sí, en el informe veíamos y escuchábamos al doctor Prieto haciendo un balance. Ahora le preguntamos a los directores, al doctor González Carrillo y al doctor Ledesma, bueno, ¿cómo marcha el operativo? Que todavía tiene la jornada de mañana como jornada de reprogramación. ¿Cómo está, Carrillo? Sí, la verdad que el operativo marcha para nosotros satisfactoriamente. Es bastante ágil la vacunación. Se han vacunado aproximadamente entre 450 y 500 chicos por día. Y el cálculo es que quedan aproximadamente 250 chicos que no han venido a vacunarse. 250 a 300 chicos que no se vinieron a vacunar. Que se van a reprogramar para el día de mañana. Y hay otra cantidad de chicos que no pueden concurrir por su enfermedad o por su patología. Y eso, bueno, se va a hacer un operativo probablemente la semana que viene para vacunar en domicilio. Yo señalaba, Ledesma, son chicos que figuran en los registros del hospital porque deberían vacunarse por tener enfermedades, por tener comorbilidades, obviamente, y todavía no se han inscriptos, no han sido inscriptos. ¿Qué pasa? Bueno, como bien lo decís, Marcelo, hay un registro de pacientes, la estadística del paciente, el hospital marca como la del ministerio, que hay un número de pacientes en esa franja etaria con factores de riesgo a que se hizo el llamamiento para cubrir con estas dosis el esquema con estas vacunas que no se ha anotado. Entendemos que por algún resquemor, algún miedo o una incertidumbre de parte de la familia, si bien, en otro sentido, es familia que habitualmente concurre al hospital, reclama atención, se le brinda atención. Son pacientes que algunos han excedido la edad de atención en el hospital, pero que se los sigue asistiendo en el hospital hasta tanto se haga una transición a hospitales de edad adulta. Por lo cual, aprovechamos este medio y estos momentos para convocar a todas esas familias, a todos esos padres, que anoten a sus hijos que está todo organizado, hay una buena logística donde se respetan la prevención, digamos, las distancias, el distanciamiento, los circuitos. Están aseguradas las segundas dosis. Estos niños que se han vacunado en lo que va y lo que vamos a completar mañana, tienen asegurada su segunda dosis a partir de los 28 días como marca el intervalo. Un otro detalle que también está dentro del balance que se puede decir negativo o preocupante es la inasistencia, de entre 80 y 6 niños que no han asistido al turno. Sí, en ese sentido puede ser primero que haya gente que no ha tenido la comunicación necesaria o que no ha recibido vía mail o whatsapp el turno al que tenía que asistir. Igualmente todos esos turnos se van a reprogramar. Sería la oportunidad de poder vacunarse y poder estar cubierto para esta enfermedad. Para que la gente esté atenta, para que estas familias estén atentas. La jornada de mañana, que es la de reprogramación, podría ser la jornada entonces en la que se han convocado. Exacto, exacto. Para mañana se reprogramaron aproximadamente 250 turnos y tendría que estar atenta la gente para confirmarlos y para poder venir y la verdad que vacunarse, que es la única forma que vamos a poder salir de la pandemia, que vamos a poder tener más libertad para salir a la calle y para hacer lo que hacemos cotidianamente. ¿Cómo se les ha comunicado a estas familias lo de la vacunación para los menores? ¿A través de las vías naturales? ¿De 0800, mail, mensaje de texto? Exactamente. Todo se utiliza por mail, por WhatsApp y por el 0800. Son todos los medios de comunicación, los habituales que se tienen. Y bueno, lo que uno tiene que hacer es confirmar ese turno, ¿no? Bueno, y otra cosa que me parece interesante declarar, doctor Ledesma, es que el hospital La Lacia continúa con su ritmo habitual de atención, ¿no? En sus distintas áreas, porque verdaderamente por ahí impresiona que el sector que da sobre calle Mendoza con esta carpa, con el movimiento que se está observando en estos días con motivo de la vacunación a menores, ¿el hospital sigue adelante con su vida normal? Sí, efectivamente. Puede impresionar, como bien lo manifestás, que a simple vista, con el armado de la carpa y el movimiento de gente, obviamente, y los circuitos que se han armado en relación a lo que yo te decía de la circulación de los pacientes, daría la impresión de que el hospital está cerrado. No es así de ninguna manera. El hospital no ha dejado de funcionar, se siguen atendiendo las consultas. Se ha hecho una reprogramación de algunas especialidades a la mayor brevedad posible de los turnos, en tanto y en cuanto son espacios que por el número de sectores para vacunar se han dispuesto para hacer esta etapa de la vacunación lo más corta posible. ¿Y al margen de esto de la vacunación, cómo está viniendo el tema de las ascensiones? ¿Por dónde pasan las principales patologías de estos días? Las patologías, las consultas, el mayor volumen de las consultas, como sucede habitualmente en esta época del año, siguen teniendo un gran porcentaje la causa de las enfermedades respiratorias. No obstante, tenemos una consulta por guardia que ha disminuido en relación a años pre-pandemia y estamos atendiendo un volumen entre un 50 y un 60% del volumen que se atendía antes. Pero en esta época del año, claramente, y en pediatría, la patología que es estacional por excelencia, la mayoría de las consultas son por enfermedades respiratorias. Bueno, para terminar, me parece importante González Carrillo reiterar el llamado a las familias, ¿no? Volviendo al tema de la vacunación, a menores con comorbilidades que estén atentos al llamado, que cumplan con esta obligación, porque es muy importante para ellos y para el resto de la comunidad. Sí, por supuesto. Además, lo que hay que tener en cuenta es que esta es la oportunidad que estábamos esperando para vacunarnos, todo el mundo está esperando vacunarse y el momento que tenemos la vacuna no hay que desaprovecharlo. Este es un momento muy especial, mucha gente lo está esperando y no lo desaprovechemos y tratemos de ganar la batalla que tenemos contra el COVID, ¿no? Muchas gracias. Dos de los directores del hospital, el doctor Ledesma, el doctor González Carrillo, haciendo un balance entonces, chicos, de este tercer y último día, aunque como decíamos, todavía resta la jornada de reprogramación mañana viernes de lo que es la vacunación a menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades. A ver, si repasamos un poco lo que informaron los directivos del Hospital de Niños de nuestra ciudad. Puede pasar que a lo mejor una familia recibe a último momento la notificación para vacunarse en tan solo, en menos de 24 horas y a veces se necesita acomodarse, trasladar un operativo especial para trasladarse con ese chico, más especialmente si tiene algún problema de motricidad. Entonces tendría que, tiene que vacunarse el viernes. Lo lógico sería que si tu turno el martes, miércoles y jueves y no se pudo presentar, que el viernes se presente directamente, pero no. Tienen que esperar la notificación correspondiente por correo o por mensaje de teléfono y confirmar el turno para ir recién mañana. Según los directores, lo que faltan son, por lo menos para mañana, 250 personas. ¿Sí? Sí, sí, estamos hablando de un 65 y un 75% de niños que deberían estar vacunados, que debieron ser inscritos por figurar en los registros del hospital y que no fueron anotados. Y el otro detalle, ¿no? Entre 80 y 100 que han faltado a la cita por día en el marco de este operativo. Y en esto de la batalla contra el COVID, Marce, reiterar también que el tiempo es fundamental y la posibilidad de tener la vacuna también, o sea, para no perderla, más que nada porque si no tienen la primera dosis, obviamente se va a trazar la segunda, más allá de que los intervalos sean de 28 días o un mes aproximadamente. Por eso es tan importante que se inscriban. Pero también me quedo con ese dato, ¿no? Que mientras que el gobierno nacional esperaba que entre la primera y la segunda dosis sea un plazo entre 4 y 6 meses, ya aquí los directivos del hospital de niños dicen que en un mes se estaría colocando la segunda dosis. Bueno, Marcelo, gracias por este primer informe y este primer pandillazo. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.